Primero ha colocado un sexto, mucho séptimo, en los tiempos globales. Vamos a ver cada vez. Se las tiene muy bien. Entonces, marca 1,19,355, 1,19,3. El piloto de Renault con el número 9. El Suizo. Imagencia increíble que usted está viendo. En vivo y en directo aquí, en Santiago de Chile, que se repite por todo el mundo, 200 millones de personas. Está viendo Santiago de Chile, la puerta de la E.